La Banda La Banda se llamaba Zurdo Movimiento y después ya nada más quitamos el apellido y se quedó como Zurdo. Creo que era en la onda del movimiento de izquierda. Sí, era como intentar querernos dar un poco más libertad de explorar y a veces dar la contra. No sé si fue algo que hicimos conscientes o no, pero hay muchas bandas que son muy fieles como a un estilo muy específico. Siempre hemos intentado hacer como diferentes, darle como a cada canción su espacio y su onda y su vibra y como que cada canción tiene su propio, pues no género, pero como color. Y a la hora de producir pues lo que hacemos es como hacer lo que la canción nos pide, no tanto lo que el nicho o el cliché de que la banda es así o es este estilo. Yo creo que cada uno de nosotros escuchaba cosas distintas, ¿no? Cuando estábamos chicos. Cosas como Nirvana, Soundgarden, Stone Temple Pilots, Richard and the Machine. Eso fue lo que en su momento nos unió. Pero también siento yo que aparte de la música, no sé, en lo personal a mí me influencian mucho las películas o los libros. Pues más que nada como las emociones, o sea, lo que te estimula como ser humano es lo que a final de cuentas acaba metiéndose en la música. Lo que queda en un día más, lo que falta volver a escapar, siempre existe un lugar. Que se acaba pronto todo, volverá a empezar. Y siempre me encuentro dando vueltas tan rápido. Que no hay realidad, que no es como estático. Y siempre me encuentro dando vueltas tan rápido. Que no hay realidad, que no es como estático. Nunca en mi vida pensé encontrar un momento de serenidad Me diste algo más Con ese ruido no puedo hablar, se confunde con la realidad Es que existe la verdad Pero se acaba pronto todo, volverá a empezar Siempre me encuentro dando vueltas tan rápido Cuando en realidad permanezco estántico Siempre me encuentro dando vueltas tan rápido Cuando en realidad permanezco estántico No necesitas todo Puedes hacerlo con lo que hay Porque al final volverá a empezar Volverá a empezar Siempre me encuentro dando vueltas tan rápido Cuando en realidad permanezco estántico Siempre me encuentro dando vueltas tan rápido Cuando en realidad permanezco estántico Siempre me encuentro dando vueltas tan rápido No necesitas más Y no necesitas más ¡Gracias! ¡Gracias!